Ya es hora del espectáculo, tengo un desperfecto, el ciclo de mi batería no se ha completado. ¿Quién dijo eso? ¿Abajo? ¿Dónde? No puedo verte. ¿La escotilla de mi estómago? Ese espacio está reservado para pasteles de compañeros y piñatas. No es un área muy segura. Ahí estás. Análisis completado. ¡Qué extraño! Tu perfil de invitado no resulta desconocido. ¿Quién eres tú? ¿Qué, Gory? Notificaré a la oficina principal. ¿Qué? Error de conexión. No puedo conectarme con la red principal. ¿Qué? ¿Quién te busca? ¿Tu mamá? Ella es la guardia de seguridad. Podría ayudarte. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Oh, toma esto. Es un Freddy Fazwatch original. Te estoy enviando un mensaje cifrado. Hola, Gory. Soy yo, Freddy. Te llevaré hasta la entrada principal. Sin embargo, no puedo salir de esta habitación. Tú no tendrás problemas. Hay un botón en la pared para abrir la puerta que lleva al cuarto de atrás. Haré que puedas acceder ahora. Gracias por ver el video.